que lo llamamos puta, ¿dónde está? ya, hasta aquí teníamos, vamos, entonces ya creo que hicimos la partecita del guarda y entonces ya hicimos el guardar, entonces vamos a seguir corrigiendo, ¿ya? Inge, disculpe, este, yo todavía no puedo hacer que funcione la base de datos, no puedo hacer y subir el Apache ¿El Apache? Ya, a ver, para los que no pueden subir el Apache, el día jueves tenemos tutoría, por favor, se conectan a la hora de tutoría, revisan el horario que está subido en mi, en mi web en mi en la plataforma, ¿sí? en la plataforma virtual del aula virtual y revisan y me mandan un mensajito el día miércoles de noche para yo activarles la tutoría el día jueves y activar con ustedes en la hora de tutoría ¿sí? ¿Estamos? todos los que no puedan Si tengo entendido en las tutorías cuando usted nos toca el jueves en la mañana y yo en la mañana tengo clases Ya, tienes que darte un tiempito, hijo, porque yo tampoco puedo Bueno, yo lo escribo para ver cuándo me puede ayudar con eso Sí, eso te digo, tutoría, trata de darse un tiempito, no nos demora no nos vamos a demorar mucho, unos 5 minutos, 10 minutos y no, y podemos arreglar eso, ¿sí? No es que nos vamos a tomar una hora, dos horas, y enseguida hemos de arreglar ese problema, eso es algo que está de corregir nada más, ¿no? Listo, hijo, muchas gracias Ya, entonces así quedamos para los compañeros que todavía no pueden arreglar el SAM, ya, entonces vamos a a continuar, entonces lo que yo voy a hacer ya es hacer mis métodos para que esto ya se vaya mejorando yo sé que ya está guardando, pero no se olviden lo que les dije, una aplicación debe tener el máximo número de controles yo voy a controlar lo básico aquí pero eso ya va a depender de ustedes yo más o menos voy a indicarles qué es lo que se hace por ejemplo, lo primero que yo haría aquí es que miren, todo está activo, ¿no? entonces, ¿qué debería estar todo desactivado? ¿para qué? para que cuando de ello de ello nuevo se active primero primerito todo eso entonces, ¿qué voy a hacer? a mí lo que me gusta siempre hacer es métodos para absolutamente todos para después solamente poder llamar entonces me vengo acá después del init component y voy a crear un public void y le voy a decir bloquear botones inicio, sí, esto va a ser mi método para cuando inicie mi aplicación entonces aquí le voy a decir que a mi jbtn no les he cambiado los nombres así es no les he cambiado los nombres les voy a guardar entonces de este voy a decirle change variable name este va a ser mi jbtn nuevo para facilidad este va a ser mi jbtn guardar solamente a este le he cambiado creo este va a ser mi jbtn actualizar este va a ser mi jbtn eliminar 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 y este va a ser mi jbtn cancelar ahí he tenido otro jbtn salir jbtn salir jbtn listo entonces al principio todos mis botones deberían estar desactivados primerito el jbtn nuevo voy a ir en orden para tener un orden específico le voy a decir punto set enable le voy a decir en false no tengo seis botones voy a copiarme voy a cambiar los botones 6 era el nuevo ahí venía el de guardar el de actualizar el de eliminar el de cancelar y el de salir entonces listo entonces public bloquear botones inicio si entonces bloqueados no a ver en un inicio o cuando yo hago correr a mi forma de ver esto es como ustedes conciban o en este caso las características del proyecto y voy a decirle que solamente este va a estar dentro solamente el del nuevo va a estar dentro entonces ¿dónde voy a llamar esto? en el constructor miren la funcionalidad de un constructor solamente cargo a bloquear botones inicio y miren debería cargar entonces si hago correr esto aquí en la parte visual si ya se ve la funcionalidad de los constructores miren como se construyó la primera vez ya todo está activo solamente el nuevo igual debería estar bloqueado todo para yo poder dar nuevo y que se active ¿no es cierto? entonces yo voy a crear mi otro método que le voy a llamar public voy bloquear textos en cambio textos inicio le voy a llamar y listo entonces ¿qué textos? voy a tener el jtxt primerito era cédula punto cd enable le voy a decir false igual ¿cuántos tenía? 1, 2 2, 3 y 4 entonces le voy a decir jtxt enable false todos deberían aparecer en false ¿no es cierto? pero debería haber de una vez voy a crear porque debería haber el de activar ¿no es cierto? entonces le voy a decir en vez de bloquear le voy a decir es bloquear entonces tengo los dos el de bloquear textos al inicio y el de desbloquear textos estos de desbloquear irían en true ¿no es cierto? para que se desbloquee entonces el set enable lo que me permite es bloquear y desbloquear un texto ¿no? o un componente porque no solamente los textos tienen eso sino todos los componentes ¿sí? entonces ¿cuál debería cargarse al principio? el de bloquear texto inicio ¿no es cierto? entonces yo me voy a ir a mi constructor y le voy a llamar al de bloquear entonces si yo voy a poner esto ¿qué está? mira absolutamente todo se desbloquea creo que le he puesto al de desbloquear ahí se me escucha mejor ya entonces si yo veo el de bloquear textos de inicio está en falafat ah me he olvidado de cambiar este es el txt cédula este es el txt apellido este es el txt nombre y este es el txt dirección este me he olvidado de cambiar ¿no? igual aquí va el apellido el nombre y la dirección listo entonces si va a ocurrir esto miren ya está absolutamente todo bloqueado y solamente el del nuevo entonces yo no le doy chance al usuario de hacer absolutamente nada ¿qué? esto ya es esto esto va a ser una interfaz intuitiva para el usuario si no puede hacer absolutamente nada ¿qué va a hacer? dar clic en nuevo ¿para qué? entonces este nuevo debería llamarse clic derecho events action action performance y a quién voy a llamar al de desbloquear porque debería desbloquearse los textos entonces miren si hago correr esto como les dije esta es esta es la forma de programar ya se va volviendo intuitivo la forma si hago clic en nuevo se activa absolutamente todo aparte de eso ¿qué debería activarse? el botoncito de guardar ¿no es cierto? si estamos pero ya le voy a hacer eso hasta ahí igualémonos por favor les pongo lo que hice ¿no? les voy a poner mis metoditos que yo me crean ahí está creer el de bloquear botones el de bloqueo saludo al fin saludo al fin van no ¿no? van a Gracias. Luego crea el de bloquear textos. Y luego el de desbloquear, ¿no? Gracias. Y luego les llamé a estos dos botoncitos de bloquear. Pues estos son métodos para donde bloquear y mi constructor, ¿no? Les bloquea los botones de inicio y les bloquea los textos de inicio. Ya, luego lo que hice me fui al botón de nuevo y desbloqueando los textos, porque eso es lo que estoy haciendo. Desbloquear los textos. Ya, pero ahora igual debería haber algo que me permita hacer esto. Si yo hago clic en nuevo. Se debería desbloquear también los botones, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer ese método de una vez. Entonces yo ya tenía uno de bloquear botones. Me voy a copiar para solamente cambiarle. Y le voy a decir desbloquear botones. Ay, perdón. ¿Dónde está el de botones? Aquí está, me copiamos. Voy a copiarme esto. Y voy a pegarle acá abajito. Y este le voy a decir desbloquear botones. Pero este ya no se va a llamar inicio, sino nuevo. Si cuando yo declique en nuevo. Pues, ¿qué pasa cuando declique en nuevo? Se debería, este cambiará a false. Porque ya no va a hacer, porque ya lo que quiere hacer es nuevo. Y este debería ir a true. Debería ir a true este. El de actualizar también. No, el de actualizar no. No, solamente el de cambiar. El de eliminar. Todavía no, le voy a dejar en false todavía. Y el de cancelar también debería ir a true. Porque si deseo no guardar, podría cancelar, ¿no es cierto? Y el de salir. Debería ir a true. Inclusive este de salir debería estar siempre en true, ¿no? Porque podría salir a cualquier rato, ¿no? Entonces hasta arriba le voy a poner en true. Como les dije, eso ya depende de las características que ustedes hagan con los, con los requerimientos, ¿no? En este caso yo me estoy poniendo los requerimientos, ¿no? Entonces. Si yo voy al botón de nuevo, de nuevo, debería llamar también a bloquear botones nuevos. Entonces ya llamé en el botoncito también al método bloquear botones nuevos. Entonces si yo hago correr esto. Yo digo nuevo. Miren que ya se activan los botones, los textos para yo guardar. Y puedo guardar, puedo cancelar o puedo salir. Ahora, igual aquí hay un pequeño inconveniente. Yo todavía no he ingresado nada. ¿Qué pasa si doy clic en guardar? Murió mi sistema ahí. Miren que mi sistema ya murió ya. ¿Por qué murió mi sistema? Porque no tengo que guardar. Entonces, ¿qué está mandando a la base de datos? Blanco. Entonces miren que inclusive ya me sale un error de base de datos. ¿Sí? Entonces voy a controlar eso. Hasta ahí igualense, por favor. Gracias. 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 Ya, listo. Entonces voy a corregir ese error, ¿no? De cuando yo daba clic en guardar. Entonces me estaba yendo al método de insertar estudiante. Entonces el método está bien, pero me dice que controle antes. Entonces yo le voy a decir if. Le voy a decir sí. Mi jtxt. Punto cédula. Primerito, una persona sin cédula no podría existir. Entonces por obligatoriedad yo debería controlar que no esté vacía. Entonces le voy a poner si está vacía. Punto is empty. Is empty. ¿Cuál es? No, punto gtxt creo que es aquí. Aquí en esta versión punto gtxt punto is empty creo que es. Es decir, que si cojo el texto de mi cédula y está vacío. ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería pasar si está vacío? Probable razón es pedir, ¿no es cierto? Pedir el este. Entonces voy a sacar un joptionpain. Punto show message dialog. Y le voy a decir null. Y le digo. Ingrese la cédula. Ingrese la cédula. Inclusive voy a hacer que el foco se vaya allá, ¿no? Decirle jtxt cédula. Punto request focus. Creo que era aquí. Sí, request focus. Que se vaya el foco allá. Que se me ponga. Else, caso contrario. ¿Qué debería pasar? Que inserta le voy a decir. Entonces este, este Else. Hago aquí. Y voy a cerrar abajo. Voy a cerrar. Miren donde estoy cerrando. Porque si, si ya controla que me ingresa la cédula. Ya debería cerrar abajo, ¿no? Entonces si va a ocurrir esto. Digo nuevo. Si ya doy clic en guardar. Ya no va a pasar nada. Porque me dice. Ingrese la cédula. Le voy a poner acá. Entonces ya me obliga a tener una cédula. Inclusive. Si ustedes quieren hacer esto con los otros campos. Podrían hacerlo. Le digo control c. Le voy a decir. Else. Caso contrario. Le pego. Digo caso contrario. Le digo. Si el JTX de nombre. Está vacío. Le digo. Ingrese el nombre. Va a haber campos. Que si sean. Que tengan que ingresar. Como hay campos que no necesariamente. Podrían ingresar. Entonces esos ya deberían ir vacíos. Pero yo por ahora voy a. A controlar todos. ¿Sí? Le voy a decir el apellido. Ingrese. El apellido. Y la cédula. La dirección no la voy a controlar. Para que vean qué pasa. Y entonces. Si ocurriría esto. Miren que ya me va a decir. Si yo digo nuevo. Le doy clic en guardar. Miren que ya no se cuelga el programa. Si me dice. Ingrese la cédula. Y ya me obliga. Yo que sé. Como todavía no tengo controlada la cédula. Voy a decirle. La cédula esta. Digo clic en guardar. Ingresa el nombre. Le digo el nombre. Va a ser. Yo que sé. Carlos. Se me ocurre. Si. Le digo clic en guardar. Y como no está nada. Ingresa el apellido. Le digo. Le doy clic en guardar. Y miren que ya se colgó mi sistema. Porque en este caso. Me está obligando. A ingresar la dirección. Porque en mi base de datos. He de ver. He de ver. He de ver puesto. Perdón. Que la dirección también. No se anule. Entonces. Como yo le he controlado. En mi base de datos. Me va a tocar también controlar aquí. ¿No? Entonces le voy a decir. Else. Y también le voy a controlar. La dirección. Que se controlaron en la base. Obligatoriamente me toca controlar aquí. ¿No? Dirección. Apellido. Y este es nombre. Listo. Entonces miren. Aquí yo ya controlé absolutamente todo. Ah. Pero esto es ingrese la dirección. Ahí está. Miren. Entonces yo ya tengo controlado. Absolutamente todos los campos. Inge. Disculpe una pregunta. Sí. Dime. Ese error no es porque el SAM no está ejecutándose. Déjame ver. Puede ser. Pero también. No leí el error. Pero veamos. Sí. Bueno. En este caso. El compañero también tiene la razón. Mi SAM no se ha estado ejecutando. Pero. Igual. Voy a borrar esta última. Le voy a poner control X. Esa última dirección voy a borrar. Para ver qué pasó. Y voy a hacer correr. Y le voy a decir nuevo. Cédula 1. Le digo. Carlos. No. Y le digo guardar. Ah. Miren. Miren que ya se insertó correctamente. No ha estado la dirección. Me olvidé probar. Lo que deberíamos haber hecho es esto. Irnos a localhost. Me entro a mi phpMyAdmin. Me parece que nuestra base de datos se llamaba UTA. Aquí está la tabla de estudiantes. Y miren que yo ya tengo el C1. Pero quiero que observen. ¿Qué pasó? Ahí se lo sueño. ¿Qué pasó en mi base de datos? En el campo de dirección. En el último que no inserté. Me insertó un espacio en blanco. O de. Aunque ustedes no lo vean. Este. Este ST dirección. Nosotros lo pusimos como tipo Varchar. ¿Qué hace el Varchar? Me ingresa espacios en blanco. Creo que le pusimos Varchar de 30. Entonces me va a ingresar 30 espacios en blanco. ¿Sí? Entonces. ¿Qué pasa? Esto. Tarde o temprano. Les va a dar muchos errores. ¿Por qué? Porque no es que ustedes tengan vacíos. Y no van a tener espacios en blanco. Porque el Varchar obliga a llenar la cadena de caracteres a 30. O ajusta, pongamos, a una cadena de caracteres. Entonces. ¿Qué pasa? Esto de aquí. Va a estar. Incorrecto. O el. Digamos que yo ingreso unos 100 datos. Y de los 100. Unos 20 no puse la dirección. Tarde o temprano su base de datos va a colapsar. Por este tipo de cosas. En una base de datos no es aconsejable. Ni dejar campos vacíos. Ni dejar campos en tipo nulo. ¿Sí? Bueno. Lo recomendable no es dejarlo en vacío. Nulos tal vez puedan ser. Pero no es recomendable dejar vacío el campo. Entonces. ¿Qué es lo que yo sé hacer? Por ejemplo. Me vengo acá. Le voy a decir. Que si mi dirección. Mi JTXT dirección. Está vacío. ¿Qué va a pasar? Que mi JTXT. Tome la dirección. O tome. O que es lo que yo sé hacer esto siempre. JTXT. Punto. ZTEX. O. 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 Ecuador. El. Me mande algo. Entonces no importa. ¿Sí? Probemos. Voy a decirle que este JTXT dirección. No le voy a controlar. Digamos que eso no es. No es campo. Eh. ¿Cómo es? O no es campo restringido en mi sistema. Si no pueden ingresar como no pueden ingresar. Entonces acá abajo. En mi JTXT cuando yo coja. Aquí voy a hacer un cambiecito. Le voy a decir sí. Si mi JTXT dirección punto get text is empty o está vacío. ¿Qué pasa cuando está vacío? Le voy a decir. Que mi dirección. Sea igual. A sin dirección. Caso contrario. Él sé que sí está algo. Coja lo que tiene el texto. ¿No? Miren. Así de fácil. Entonces miren que para ingresar la dirección. Voy a comprobar primero. Si está vacío. Si está vacío. Que me mande sin dirección. Caso contrario. Que se ponga sin texto. Miren. Yo voy a escribir. O escribir de adred. Con mayúsculas. ¿No? Para poderles mostrar otras cosas. Que también se produce por lo general errores en los sistemas. ¿No? Entonces si yo hago correr esto. Le digo nuevo. Y voy a decirle por ejemplo el 222. Nombre Andrés. Miranda. No voy a llenar la dirección. Y le digo guardar. Miren que dice que se insertó correctamente. Así no haya guardado la dirección. Pero quiero que observen la base de datos. ¿Cómo se guardó? Miren. Aquí está. Andrés Miranda. Y se puso sin dirección. Ahora. ¿Qué pasa? En una base de datos. Es recomendable. O yo. O yo. Mejor dicho. Por la experiencia. Les. Les recomiendo. Que no se mezcle. Este tipo de situaciones. Miren. Yo escribí aquí Andrés. Con minúsculas. Escribí Miranda. Y acá ahí escribí con mayúsculas. O a su vez. No mezclen mayúsculas con minúsculas. Por lo general. A mí. Especialmente a mí. Me gusta solo guardar en la base de datos en mayúsculas. ¿Por qué? Porque es mucho mejor. Porque las mayúsculas no necesitan caracteres especiales. Por ejemplo. Tildes. Eñes. Porque da muchos errores manejar ese tipo de cosas en los sistemas. Es por eso que incluso. Cuando ustedes van a alguna parte. O llenan algún sistema en el web. Les guarda. Por ejemplo. Digamos. Núñez. A mí. Me guarda la N. En vez de la I. ¿Por qué? Porque manejar caracteres especiales. Siempre da error. Les recuerdo. Que por lo general. Los lenguajes de programación. Son creados en Estados Unidos. O por gente de ese. De otro mundo. ¿No? Entonces. Hablan inglés. Entonces. En el inglés. No existe caracteres especiales. Ni. 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 Tildes. ¿No? Entonces. Por lo general. Da errores. De ese tipo de situaciones. Sí. Pero. Sí. 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 Hay formas de manejarlas. ¿No? Entonces. Igual. Miren. Que ya se me guardó. A mí. Mi base de datos sin dirección. Entonces. Esto no debería pasar. Miren. Que tengo mayúsculas. Minúsculas. Mayúsculas. Sí. Entonces. ¿Qué pasa? Debería haber un solo formato. Ustedes deberían buscar un solo formato. ¿Para qué? Para que se ingrese. Por ejemplo. Solo mayúsculas. O solo minúsculas. Eso ya depende del gusto. Yo. Como les digo. Yo. Prefiero ingresar todo en mayúsculas. ¿No? Entonces. Miren. Que ya está funcionando. El dirección. Ah. Acá. Probemos. Otra. Otra cuestión. Voy a ingresar el. El 333. Voy a decirle. Ale. A la red. Dirección. Voy a decirle. Por ejemplo. Ambato. Y ahora. Ya puse la dirección. ¿No? Guardar. Se guardó. Y veamos. Miren. Ya se me guardó. ¿No? El 333. Ale Navarrete. Ambato. Miren cómo yo guardé. Ambato. ¿Está bien escrito? No está bien escrito. Entonces. Esas situaciones. No hay que darle chance. A los usuarios. ¿Por qué? Porque digamos. Yo quiero saber. Todos los estudiantes. Que viven en Ambato. ¿Me va a salir este estudiante? Ya no. Porque este no vive en Ambato. Si no vive en. Ambato dice que le he puesto. Entonces. Para eso son los componentes. Por ejemplo. Yo que hiciera. En esta situación. Como me está fallando. Este. Desde que ingrese en la dirección. Yo pusiera aquí. En mi. En mi diseño. Cogiera. Y agarrara un combo box. Lo pusiera aquí. Y en este combo box. Cargara las direcciones. Es decir. Las provincias. Por ejemplo. Ambato. Tongura. ¿Cómo es? Ceballos. Mocha. Pígaro. Entonces. ¿Qué pasa? Y al. Y al. El. El usuario. Va solamente. A coger. O a seleccionar. Ya no va a escribir. Y a seleccionar. Se va a evitar muchos errores. En este caso. En el tipeo. ¿No? Entonces. Como les dije. Una aplicación. Mientras menos. Le den chance. De interactuar a la aplicación. Con el usuario. Es decir. De ingresar por el propio. Por propio. Por su propia forma. Al usuario. Es mucho mejor. En este caso. Como nosotros estamos aprendiendo. Yo le puse un txt. Pero ya. El. El poner un combo. Eso van a ser de deber ustedes. Y ahora les voy a mandar el deber. Sí. Entonces. Por ahora voy a borrar. Y le voy a dejar así. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí por favor. Hasta ahí les espero un segundito. Igualense. Si quieren que les ponga alguna parte del código. Me dicen por favor. Antes de dle a la случada. Si quieren que liga. Ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna question? No. Guarás. No. Si quiere. Sí. Yacia. Jadi. Y lo llega. Bien. Con visibility. Ni открыo o no. No llego. Si quiere. Gracias. 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 Ya, hasta ahí por favor, ¿alguna pregunta, alguna situación les funcionó? ¿Alguien necesita alguna ayuda? Inge, disculpe, ¿qué hace con los métodos, con el método request focus que usó en los controles de la cédula, nombre y apellido? Esto, con el foco, ¿no? Por ejemplo. Yo le doy nuevo y mira, doy guardar y me dice ingresa la cédula y mira dónde se va el foco del punterito del mouse. Ya se puso en cédula, mira, yo no lo puse, ya se puso solido. Yo ingreso, por ejemplo, la cédula y doy clic en guardar, me dice ingresa el nombre y mira dónde se va el foco. Ya se pone solito en el cuadro de texto. Entonces, el request focus lo que hace es ir el foco o en este caso el punterito al objeto que tú le estás diciendo. Eso es lo que hace. Sí, estamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como les dije, yo les voy dando tips para que ustedes ya no cometan muchos errores que por lo general se comete cuando se va realizando sistemas, ¿no? Esto, por ejemplo, de que yo le puse o que no le dejo los datos en blanco, como les dije al final. Créanme que yo cuando igual recién comencé a programar, creo que pasé la primera vez que hice un sistema como tres días tratando de adivinar qué pasaba con mi base de datos porque se estaba colapsando. ¿Y por qué creen que se ha estado colapsando? Porque los datos que no tenían información. Entonces, miren, pasé como tres días resolviendo ese pequeño problema, pongámoslo así, que parece insignificante, pero que después va a dar muchos problemas ya cuando trabajen ustedes en sistemas. Como nosotros estamos trabajando con sistemas pequeños, yo que sé aquí cuántos datos ingresados, cinco estudiantes, pero ya cuando ustedes trabajan con sistemas verdaderamente grandes, ya no son tres, cuatro estudiantes, ¿no? Van a ser, miren, por ejemplo, en la universidad son como doce mil estudiantes, ¿no? Entonces ya significa, entonces ya pesa la base de datos, ya pesa la forma de cómo ustedes van llevando la programación. ¿Estamos? ¿Hasta ahí, por favor, alguna otra pregunta? No, entonces de una vez voy a decirle lo que hace el botón de cancelar, porque el botón de cancelar se está activando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería ser este botón si doy a cancelar? Debería regresar al estado inicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llamaba? Bloquear botones de inicio. Igual. El botoncito de salir ya debería salir de la ventana, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo salgo yo de la, de la, de la ventana? Pongo un exit. ¿Cómo es aquí en esta versión? Existen, creo. Mal no recuerdo. System. Exit 0. Y me permite salir. Pero ya vamos a ver qué hace el system exit 0, ¿no? Entonces, hago correo esto. Y miren, si yo digo, por ejemplo, nuevo, y ya no quiero ingresar, doy cancelar, se desbloquea. Ah, miren que también estoy solamente bloqueando los botones. ¿Qué debería también bloquearse? Los textos, ¿no es cierto? Entonces ya voy a bloquear textos. Y si le digo salir. ¿Qué pasó? Salió de todo mi sistema. Miren que se salió de todo el sistema. Entonces, no es exit 0, sino solamente que debería haber hecho. A ver, cambiémosle primerito el de cancelar. El de cancelar, aparte de bloquear los botones, debería haber bloqueado los textos. Listo. Y el botoncito de salir no debería salir de todo el sistema, sino solamente salir de esa ventana. ¿Cómo salgo yo de una ventana que está actual? Se me fue. ¿Cuál es la otra forma de salir? ¿Perdón? Con el método dispose. Exactamente. Listo. Muchas gracias. Va a ser dis.dispose. Sí. Sí. Es decir, que me cierre la ventana que estoy, ¿no? Esta ventana, desactivame, pongámoslo así. Entonces, miren la diferencia. Mirarán, por favor. Si yo le digo salir. Miren que mi sistema sigue corriendo, si ven. O mi sistema seguía corriendo. En este caso, se terminó porque ya no tenía nada más. Pero sí, quiero que observen, miren. Vuelvo a hacer, ¿no? Le digo salir. Y miren que es como que mi sistema se queda corriendo. En cambio, el yo poner un exit. Si yo digo salir, directo, miren. Botoya el sistema. Entonces, la diferencia entre el uno y el otro. Es que el exit termina absolutamente todo el programa. En cambio, el dispose solamente cierra o termina esa ventana que ustedes ocupan. Entonces, como yo ya después le voy a unir todo esto a mi sistema principal. Debería ser solamente un dispose, ¿no? Muchas gracias por hacerme acuerdo. Gracias. Listo, hasta ahí les espero un ratito y huélense, por favor. Les espero un minutito, hasta ahí. Gracias. 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 ¿Hasta ahí, por favor, alguna pregunta? ¿No? Entonces, ahora vamos a hacer, ya nos están funcionando nuestros metoditos. y vamos de una vez, nosotros como tenemos la base de datos estamos viendo si, ingresando la base para ver si se guardó, pero nosotros podríamos ver el resumen de lo que se guardó es decir, hacer esta tablita como que estuviéramos nosotros en nuestra base de datos entonces voy a cargar los datos aquí en esta tabla, entonces para eso y voy a crearme mi método, todo aquí es trabajo ahí abajo métodos, entonces voy acá después del constructor y le voy a decir public voy cargar estudiantes cargar tabla estudiantes listo, entonces como eso es una tabla y nosotros ya vimos en la primera parte de los componentes, cómo se manejaban las tablas a través de qué, de cómo es de vectores, ¿cierto? entonces yo voy a crear mi vector entonces voy a decir string, voy a hacer exactamente lo que hicimos incluso ahí creo que le pusimos string registros voy a crearle el vector y le voy a decir que se carguen los datos, entonces los datos que yo tenía era cédula coma nombre así estaba o estaba el apellido, déjenme ver cédula, nombre, apellido sí, así mismo estaba en ese orden voy a cargar cédula, nombre coma apellido coma dirección punto y coma entonces miren ya me creé mi mi pongámoslo así cómo sería mi vector, ¿no es cierto? para yo poder cargar en este caso en la tabla, ¿no? entonces yo simplemente voy a a crear o cómo hacíamos nosotros para crear este este o para cargar mejor dicho este vector modificamos el modelo ¿no es cierto? entonces le decía yo modelo va a ser igual aquí a a este no le pongamos registros pongámosle títulos ¿ya? para que este sea de los títulos los registros van a las filas van a ser otro el modelo va a ser igual a lo que tengo en el new default aquí era table model si mal no me equivoco ¿no es cierto? table model y le decía nuevo coma títulos porque este se acuerdan que era fila columna entonces como voy a cargar las columnas listo ah pero me está diciendo tú no tienes el modelo no importa voy a crear esa variable modelo entonces me vengo arriba del constructor voy a crear una variable public como es global entonces le voy a decir default table model y le voy a decir modelo listo ahí estamos di한데 qué puedes lo o le voy a decir yo le voy a decir le voy a decir yo le voy a decir ¿Sí? Entonces, ah, me está saliendo el error, veamos, me está saliendo el identificador, por ahí escribió algo malo, déjenme revisar. Este es nul, ah, perdón, estoy poniendo al revés, nul, es decir, no voy a cargar, gracias, mil disculpas. Y de una vez voy a setear, para, para ir probando, ¿no? Entonces me vengo acá y voy a cambiar. Le digo change variable name y este va a ser mi jtbl, mi jtable estudiantes. Entonces voy a decirle, jtbl, estudiantes, punto, set model. ¿Y con quién debería cargar? Con el modelo. Entonces si yo hago ya correr, ah, pero como esto es un método, debería llamar en alguna parte. ¿Dónde debería ya cargarse la tabla? En el constructor, ¿no es cierto? Miren la funcionalidad del constructor. El constructor me permite cargar absolutamente todo. Entonces yo voy a hacer correr esto. Y mi tablita por lo menos ya debería tener los títulos. Miren, ahí está. Cédula, nombre, apellido. Todavía no he cargado la información, pero ya debe tener los títulos de la tabla. Miren. Es exactamente lo que hicimos en clase, ¿no? Ya. Ahora sí voy a cargar. En cambio ya los, las filas pongamos, ¿no? O los, o los registros que se llaman. Entonces para esto voy a crearme otro, otro vector. Para coger las filas. Entonces le digo string, pongámosle a estas y pongámosle registros, ¿ya? Va a ser igual a new. Pero como yo no sé en este caso cuántos voy a cargar, ¿qué es así ahí? New. Y le voy a decirme un string de, de un ancho de cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro. Son de cuatro columnas. Un string de cuatro. Es decir, como tengo cuatro cosas que cargar en el registro, que hago un string de cuatro. Ya. Entonces este es el que me va a servir a mí para cargar. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la información yo? ¿De dónde voy a sacar? De la, de la base de datos, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Espérame un segundito. Señor García, ¿qué debería hacer, por favor? Si quiero sacar de la base de datos, la información. Pues alguien nos muestre los datos en, en el. Sí, ¿qué debería hacer? Piense usted un poquito, ¿qué debería hacer? Yo ya tengo mi tabla hecha, pero ¿qué debería hacer? A ver. Si quiero hacer el, eh, que se carguen los datos de mi tabla, ¿qué debería hacer? Tal vez hasta llamarlo a los, no sé si, llamando con algún código o, o buscando los datos que hay en la tabla, ¿no? Y ahí, ¿cómo busco? O sea, setear las filas, haciendo una consulta de los datos de la tabla. ¿Cuál sería la sentencia de SQL con la que se obtenga la tabla? ¿Cuál sería la sentencia de SQL con la que se obtenga la tabla? Gracias, señor Martínez. Select, asterisco, from estudiantes. Exactamente, ya. Gracias, señor Martínez. Señor Jácome, haga mi acuerdo. Para hacer un Select, que me dice el compañero que debería hacer, porque quiero sacar información de la base de datos, y para sacar información es un Select, ya hicimos la clase anterior. ¿Cuál es el primer paso para hacer un Select, señor Jácome? No deberíamos establecer conexión con la base de datos. Listo, entonces me dice establezcamos conexión. Ya vimos los pasos, ¿no es cierto? Entonces me voy a hacer ese paso. Inclusive yo ya tenía la conexión hecha abajo. No voy a copiarme para no estar escribiendo. Ya tenía aquí hecha mi conexión. Aquí está. Listo. Y hago mi conexión. Listo. Porque primero debo hacer mi conexión. Señor Jativa, después de hacer la conexión, ¿qué debo hacer? Para ingresar los datos, dije. Para hacer el... ¿En qué estamos haciendo ahorita, señor Jativa? Ahorita están conectándose a la base de datos. Ya, después de hacer la base de datos, ¿qué hacemos? Tendría que ingresar al usuario de... Más bien dicho, a la base de datos en la que está trabajando. Y cerrar... Sería más bien crear la sentencia SQL. Ya, chévere. Se salvó. Entonces, vamos a hacer la sentencia SQL. ¿Qué hacía? Un string. SQL. A mí me gusta la primera vez decirle que el SQL va a estar vacío por si acaso. Y ahí si le digo SQL, va a ser igual. Señor Jiménez, ayúdeme. ¿Cuál sería la sentencia SQL? Díctame, por favor. Sería select asterisco from estudiantes. Select. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi asterisco? Asterisco from estudiantes. Déjenme ver si así le llame a mi tablita, ¿no? Déjenme comprobar. Estudiantes. Sí. From estudiantes. Listo. Después del SQL. Vamos. Señor Meléndez, después de hacer el SQL, ¿qué hacemos? ¿Asignaría los valores de la tabla a la... ¿Asignaría los valores de los que me devuelven a la tabla? ¿Asignaríamos los valores a que me devuelven a la tabla? No. Antes de eso, ¿qué debemos hacer? ¿Preparo la sentencia? ¿Cómo preparo la sentencia? Que pongámoslo así que... El prepare the statement. Ya. Exactamente. Ya. Muchas gracias. Señorita Robles. ¿Qué hacía el prepare the statement? O sea, le separaba por filas para poder tomar el valor que necesitamos. O sea, todos los valores. Ya. ¿Cuándo ocupó un prepare the statement, Dayanara? O sea, como cuando... Había tres tipos de statement, ¿no es cierto? Uno es el prepare the statement. ¿Cuándo ocupó un prepare the statement? Para el insert, el update y el delete. Dayanara. Gracias. Inge, una... Disculpe, creo que no me puso nota. ¿Qué apelida eres? Jiménez, Inge, no. Perdón. Perdón. Ya. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es, en este caso, preparar la sentencia. Como ya dijeron los compañeros, con el... Con el prepare... Con el... ¿Cómo es? Con el prepare the statement. Ya. Pero ahora, había tres... Yo les hago la pregunta. ¿Dónde está señor López? ¿Cuáles eran los tres tipos de statement que existían? Ya. Acá le de statement, ¿no? A ver, señor López... Señor López, Marco. Por favor. Ahora, ya hablamos hace un ratito del prepare de STEMI, que se ocupaba en sentencias que me afectaban. Es decir, ya dijo Ryanara, el INSER, el del IDU. Ahora, ¿qué tipo de sentencia estamos ocupando, señor Marco López? Marco López, sí. Marco López está ahí. Montero. ¿Qué tipo de sentencia vamos a ocupar? Bueno, estas son las de DL, me parecen, porque las de MLA. Ya, vamos a ocupar un SELECT, ¿no es cierto? Ya, ¿qué tipo de statement debemos ocupar nosotros? El CALAB, el CALABEL STATEMENT. No, CALABEL STATEMENT no vamos a ocupar. ¿Cuál vamos a ocupar, señor Montero? El PREPARED STATEMENT supongo que no, porque son para las DML. Ya, entonces, ¿cuál nos faltaría? El otro STATEMENT. ¿Cuál es? Ya, el STATEMENT. ¿Qué hacía el STATEMENT? ¿Cuándo ocupa un STATEMENT? Señor Montero, ¿cuándo ocupa un STATEMENT? ¿Para el STATEMENT? Para que cambie el estado de lo que tenemos aquí, la sentencia SQL. Bueno, en el PREPARED STATEMENT era para setear las filas. Señor Montero, ¿cuándo ocupa un STATEMENT? No sé. Señorita Núñez, ¿cuándo ocupa un STATEMENT? Perdón, señor Núñez, ¿cuándo ocupa un STATEMENT? Señor Pérez, ¿cuándo ocupa un STATEMENT? Como va a ser un SELECT, debe ser para realizar consultas a la base de datos. Ya, exactamente. No se olviden, por favor. Hay tres tipos. El PREPARED STATEMENT, el STATEMENT solito y el CALLED STATEMENT. El PREPARED STATEMENT es como ya dijeron los compañeros anteriormente, aquellas sentencias que van a afectar a la base de datos. ¿Cuáles afectan? El INSER, el DELETE y el UPDATE. En cambio, el STATEMENT se ocupa cuando aquellas sentencias de SQL que no van a afectar a la base de datos. Es decir, que son solo de consulta. ¿Cuál es? El SELECT. Así de sencillo. Y el CALLED STATEMENT, que no lo vamos a ocupar nosotros, porque todavía no aprenden eso, es para hacer, o cuando van a ocupar PLSQL. Es decir, el programa, la programación lógica de SQL. No se olviden que en SQL también puedo programar, no solamente en lenguajes de programación. El SQL también es un lenguaje de programación, no se puede programar, pero ahí se llama PLSQL. ¿Qué pueden hacer? Triggers, procedimientos, funciones ahí. Sí, entonces ¿Qué puede? ¿Qué voy a ocupar ahorita? Un STATEMENT normal. Entonces hago un STATEMENT. STATEMENT. Entonces voy a ocupar un STATEMENT. No se olviden de ocupar el del Java SQL. Entonces le voy a crear, le creamos PCD creo. Es igual a, ¿Cómo es nuestra cadena de conexión? CN punto. Para aquí, para crear este es Create. Create. STATEMENT. Ahí está. Ahí está. Acabé de crear el PCD con nuestro STATEMENT. No se olviden que hacía este STATEMENT. Me permitía manejar por celda aquella información. No se olviden, por favor. Voy a abrir un Paint. Que si ustedes tienen la tablita. ¿Qué es lo que hace el STATEMENT? Es decir, me permite coger tanto a nivel de fila. Como a nivel de columna. La información que yo desee. En este caso, como deseo coger toda la fila. Yo voy a decirle, cógeme toda la fila. Pero por columna. Es decir, cógeme todos los datos. Pero yo debo saber. ¿Cuál, cuál dato pertenece a la cédula? ¿Cuál dato pertenece al nombre? ¿Y cuál dato pertenece al apellido? Así sucesivamente. Entonces, es más o menos de la unión de fila-columna. Pero a la fila puedo decirle, yo cógeme todo. Y la columna puedo ir cogiendo por partes. Eso es lo que hace el STATEMENT. Entonces, voy a manejar este STATEMENT. Ah, ya. Como me está diciendo que mi STATEMENT produce un error. Porque me dice, ¿Qué pasa si no tengo conexión? ¿Qué pasa si no puedo seleccionar algo? ¿No hay nada para seleccionar? Te va a botar un error. Entonces, le digo que sí. Sí. Entonces, vengo acá. Y le digo, ponme todo el bloque. Sí, no solamente voy a mandar el, 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 esta partecita. Voy a poner todo el bloque, ¿No? Sí. Entonces, miren que ya puse toda mi programación dentro de un, dentro de un cache, ¿No? Entonces, yo le voy a borrar este que a mí no me gusta. Y le voy a poner mi propio mensaje. J option.pen.show.messageDialog. Y le voy a decir null. Y le voy a poner ahora X que me saque. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Ahora sí. Yo debo ayudar, ayudarme con ese, pongámoslo así, con ese STATEMENT para ir cogiendo cada fila. Ya dije que lo que hace el STATEMENT es cogerme cada fila. Ahora, ¿Cómo? Si tengo una fila, no había problema. Yo sé la información y de qué columna pertenece. Pero si yo tengo más de una fila, yo tengo dos, tres filas, cuatro, cinco. ¿Qué es lo que pasa? Existe algo que se llama Récord Set. Yo la brevio siempre RS. ¿Qué hace un Récord Set? Me permite coger más de una fila. Entonces, ¿Qué me va a guardar en el Récord Set? Me va a coger la primera fila. Me va a coger la primera fila y me va a poner una coma. Y me va a coger la segunda fila. ¿Sí? Entonces, ¿Qué va a hacer? Va a coger todas las filas y las va a poner, pongamos así un solo vector. Una sola matriz. Diferenciado. ¿Por qué? Por su columna. Entonces, ¿Qué hago? ¿Cómo activo ese Récord Set? El Récord Set simplemente lo voy a activar así. Existe una, 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 ¿Cómo es una clase que se llama Result Set? Result Set. ¿Sí? Del Java SQL. Y voy a instanciar eso. Entonces le digo RS va a ser igual a lo que tenga. Mi PSD, porque mi PSD es el que me permite ejecutar la sentencia. Le digo a lo que tenga mi PSD punto. Execute. Well. Es decir que vaya recorriendo fila por fila si tengo más de una. Entonces este Récord, este Récord, ¿sabes lo que va a hacer? Es cogerme fila por fila e ir almacenando dentro de la variable RS. ¿Estamos? Entonces, ahora sí voy a recorrer esa variable. ¿Para qué? Porque se supone que yo debo recorrer. Es como más o menos un ciclo, ¿no? Entonces le digo while. Le digo mientras. Mi RS tenga un siguiente, es decir, una siguiente fila. ¿Cómo logro aquí? Aquí tienen un método que se llama next. Si tuviera un método que se llamaba next, es decir, que si tiene una siguiente fila. Cuando ya no encuentra algo, este se pone en nulo. Entonces ya no va a recorrer, ¿no? Es decir, ya encuentra el final de los datos, pongámoslo así. Entonces, mientras tenga un siguiente, ¿qué le voy a decir? ¿En dónde quería yo almacenar? ¿Se acuerdan? En registros. Entonces, ahora sí voy a coger esa variable y le voy a decir, registros, pero de la posición cero. Porque ya me permite ir manejando por columna, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir, registros de la posición cero, va a ser igual a lo que tenga mi record set, punto. ¿En dónde le voy a decir? Mi record set estaba almacenando todo. Ahora le voy a decir, ¿qué quiero recoger? Entonces le digo, punto, get. Es decir, que el record set me obtenga el getString, porque es un texto lo que voy a recoger. Y le digo, ¿cuál quiero coger? O ¿cuál columna quiero recoger? En este caso, ¿cómo se llamaba mi primera columna? Mi primera columna se llamaba ST cédula. Entonces le digo, coge ahí lo que tengas en el ST cédula. Y así debería ir haciendo con el resto. Como yo tenía cuatro campos o cuatro columnas. Entonces le digo, en el de la columna 1, en el de la columna 2 y en el de la columna 3. En el de la columna 1, ¿qué está? El nombre. Si ustedes van a verificar, esto me coge. El nombre, ¿sí? En el otro me va a coger el apellido. Y en el otro me va a coger la dirección. Sí, para que ustedes lo entiendan mejor. Régalame un ratito, traigo mi lapicero. A ver, para que ustedes lo entiendan mejor, por favor. Si yo tengo una tabla y aquí tengo la cédula, el apellido, el nombre y la dirección. ¿Qué es lo que hace el récord set? El récord set me va a permitir coger fila por fila cuando tenga más de una fila. Entonces, creé yo la variable que se llame récord set, pero ¿qué me va a coger? Me va a decir, cógeme la cédula, pero en la posición 1. Cógeme, el apellido, pero en la posición 1. Cógeme, el nombre en la posición 1. Y cógeme la dirección. Cógeme, ¿dónde estaba? El nombre en la posición 1. Y cógeme la dirección. Entonces, miren, que si yo tuviera más de otra fila, me va a decir igual. Cógeme, la cédula en la posición 2. El apellido en la posición 2. El nombre en la posición 2. Y así sucesivamente. Y la dirección en la posición. Entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cómo debo recorrer? Entonces, ¿qué pasa? Yo a este récord set le estoy diciendo que recorra hasta que haya un next. Es decir, hasta que haya algo aquí. Porque el último se pone nulo. Y cuando ya no hay nada, se pone nulo. Entonces, cuando llega nulo, ya no hay nada y no va a recorrer más. Entonces, yo le estoy diciendo que me recorra hasta que haya un next. Hasta que haya un nulo. Entonces, ¿qué hago? Le estoy diciendo que en el registro. En la posición 0. Cógeme lo que tiene la cédula. ¿Y qué tiene la cédula? Va a coger estos dos. El apellido. Cógeme el registro en la posición 1. Cógeme lo que tiene el apellido. Me coge estos dos. Y así sucesivamente. En la posición 2 va a coger el nombre. Entonces, me va a coger estos. Y así, lo que hace el récord set es poder coger yo todos los datos, pero a nivel de color. No sé si está entendido. ¿Alguna pregunta está ahí? Sí, sigue leyendo. No te olvides que este nulo, este que yo les puse acá, este es a nivel de programación, no a nivel de fil. Este no está comparando contra la base de datos, sino es internamente, se pone un nulo, pero de una variable que tiene interna el récord set. No es que va a coger un nulo, lo que según te entiendo es que, por ejemplo, aquí tengo un nulo. Ya llegó aquí a un nulo y se va a parar. No, no se para. Simplemente este tiene una variable interna que esa es la variable contra la cual va a comparar. No, no, no se para. Ya, entonces eso es lo que hice, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta de los compañeros, por favor? No, entonces ahora sí, esto que ya voy cogiendo deberé ponerle yo dentro de la tabla, ¿no es cierto? Es decir, ya deberé poner clonita por clonita. Entonces, ¿qué hago? Le digo model, punto. ¿Cómo agregaba yo algo a la tabla? A modelo era, perdón. Modelo le creo, ¿no? Modelo, punto. Con el add row. Add. Add column, sería, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo quiero agregar una columna? No se olviden, ¿qué es lo que me devolví el récord set? Miren, una columna aquí. Esto, columna, columna. Columna, ¿sí? Todo es a nivel de columna. Entonces voy a agregar a través de columnas, ¿no? Entonces digo add row. Es decir, agrégame. Bueno, el add row es agrégame una fila, ¿no? Pero es a nivel de columna. Entonces por eso es que yo le pongo add row. No le pongo add column, ¿no? Pero, ¿cuál voy a agregar? El registro. Es decir, lo que se va guardando en cada uno de los, de las columnas. Sí, ¿estamos? Y ahora sí voy a decirle que me setee la tabla con eso de ahí. Entonces le digo jtbl. Estudiantes.setmodel. Y le voy a decir que me cambie el modelo. Y el modelo ya va a tener tanto los títulos como los registros. Me parece que arriba también le setee. Voy a ahorrar el seteo de arriba porque si no se va a setear dos veces. Este seteo ya no, porque ya le voy a setear abajo toda la tabla de una vez, ¿no? Porque si no se me va a setear dos veces. Va a funcionar, pero va a estar seteándose dos veces. Solamente le voy a manejar acá. Sí, entonces si todo sale bien, debería cargarse, ¿no? Como yo ya le cargué todo este método en mi constructor. Miren que mi constructor ya está llamado. Al cargar tabla, estudiantes, debería funcionar si todo está bien. Miren que ya tengo la información cargada. Ahí está toda la información que ya... Entonces, el usuario final no tiene acceso a la base de datos, ¿no es cierto? Pero ya puede ver los datos que hay ahí. Estamos, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo inserto un nuevo dato, hagamos una prueba. Si yo inserto un nuevo dato, le voy a decir, por ejemplo, el 8888. Le voy a decir que este sea XXX, el apellido ZZZ. Y la dirección no le va a mandar nada. Guardar. Dice, ¿se guardó correctamente? ¿Pero se cargó? No. ¿Por qué no se cargó? Porque también tengo que mandar a actualizar la tabla, a guardar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a mi guarda. Y miren, como yo tengo un método facilito. ¿Qué deberá pasar? Guarda y volver. ¿Y deberá qué cosa? A volver a cargar la tabla, estudiantes. Miren qué fácil. Que es ya manejando, cargando, como es con métodos todo. Entonces, hagamos la otra prueba. Le voy a decir. Nuevo. Le digo, por ejemplo, el 999. Este es el apellido AA. El nombre AA. Apellido BB. Dirección. Le va a poner C. Guardar. Dice, ¿se insertó correctamente? Y miren que ya se cargó mi tabla. Miren. ¿Por qué? Porque yo le dije que aparte de guardar, se vuelva a recargar la tabla. O llamé a mi método de cargar tabla. Ahora. Guardar. Y debería también borrarse esto y volver nuevamente los botones. Entonces, esto facilito. Entonces, como ya tengo métodos para todo. Entonces, le digo. Bloqueame los botones. ¿Sí? Bloqueame los botones como estaba en el inicio. Y también bloqueame los textos. Ah. Pero al bloquear los textos, igual van a seguir la información. Si ustedes ven. Yo voy a hacer otra prueba, ¿no? Si ustedes ven. Yo hago un nuevo. Le voy a decir el 555. G, G, G. J, 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 J. Y lo voy a hacer. H, H, H. Es decir, guardar. Miren, se guardó. Se bloquea todo. Pero miren. Los textos nunca mandé a limpiar. Entonces, ¿Qué me haría falta también? Un método de limpiar los textos. Entonces, voy a crear ese método. Me voy arriba donde yo tenía mis, mis métodos. Y aquí le voy a decir. Public. Void. Limpiar. Textos. Entonces, si yo voy a limpiar los textos. Yo ya tenía aquí llamados a todos mis, mis, mis J, T, X, T. Voy a copiarme nada más. Voy a copiarme esto. Porque ya no voy a escribir. Entonces le digo limpiar. Entonces digo que mi J, T, X, T, Cédula. Debería, ¿Qué cosa? Hacer un C, T, X. Es decir, debería setearle el texto. Y de decirle que quede en blanco. Y a todos debería decirle lo mismo. ¿Qué es C, T? Entonces cuando declinen guardar, también debería llamar a mi método limpiar textos. Miren que se va haciendo ya una, una programación ordenada, ¿No? Entonces, ¿Desde cuándo más le llamó a limpiar textos? Desde el guardar, ¿No? Eso ya. Todo guardar. Claro, en el guardar. Mira, aquí en el guardar. Aquí está. J, T, T, N, guardar. En cancelar también habría que llamar. Claro, sí. Y por ahora le he llamado solamente al de, al de guardar, ¿No? Pero si tú tienes la razón, cuando cancele, si es que ya me he escrito algo y quiere cancelar, igual debería llamar, ¿No? Entonces de una vez. Igual en el de salir, para que no se quede guardado los textos y si igual salgo y he escrito algo y pongo salir, por si acaso, le digo, me voy acá al de guardar y que limpie los textos, perdón. Miren, entonces, miren, aquí incluso ya se va viendo de forma real en la parte visual y a los, las terminologías de la programación orientada a objetos. ¿Cómo se llamaba esto de utilizar, por ejemplo, un mismo método para distintas cosas? ¿Cómo se llamaba? Esto se llama polimorfismo, ¿No es cierto? Y el mismo método me sirve para hacer distintas cosas. Para tanto guardar, para, bueno. Entonces, miren. Listo. Entonces, ¿Qué pasa? Si hago correr esto. Ya debería funcionar correctamente, ¿No? Entonces le digo nuevo. Por ejemplo, le digo mi 444. Digo nombre kkga. Pedido hhh. Y dirección, pongámosle quiero. Digo guardar. Y miren que ya se borró todo. Regreso al estado normal. Y ya tengo el que decía, ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, el que dice quer. Miren, por ejemplo, en mi base de datos. Yo aquí tengo un nulo, miren. Aquí tengo un nulo. Un dato. Tal vez de temprano me va a pasar algo con eso. Si algo pasa, yo ya sé que ese es, por ese datito que está ahí. Me va a dar algo un error. Sí, dime. Sí, dime. Ya, por lo general, las tablas ya vienen con un orden específico. Si tú ya quieres ordenar ya por, por algo. Eso ya depende de tu, de tu, cómo quieras hacer. Por ejemplo. Yo puedo venir acá. Y le puedo decir, ¿Dónde está? Pues ya fui un nuevo. CLG asterisco from estudiantes. Order by. Pero esto ya es más base de datos, ¿No? Order by. Cédula, por ejemplo. Order by ST. Cédula. ¿Sí? Entonces ya puedes ordenar por lo que tú quieres. Por lo general, las tablas tienen un ordenamiento interno, ¿No? Solito, solito ordenan. Que es por lo general en forma ascendente, ¿No? Sí, ya viene por defecto ese método. Pero si tú quieres un orden específico, por ejemplo, order by. Cédula. Descendente. Por ejemplo, puedes mandarle así. Veamos si uno escoge. Y mira, ya se va a ordenar al revés. Y entonces eso ya es por, por como tú quieras. Esto ya no es programación. Eso ya es el orden que tú le quieres dar a la base de datos. Pero eso ya es SQL, ¿No? Igual. Me parece que en esta versión. Ya viene el ordenamiento. Si tú das en cédula. No, no. No ha estado, ¿No? Hay, hay, hay una, una versión del, del, del Java. Que si tú das clic en el, en la columna se ordena solito. Pero este no tiene, ¿No? Me supongo que hay que activarla. Pero si tiene el método ese. La, la, las tablas tienen un metodito que dice que es para ordenamiento, ¿No? Entonces tú puedes ordenar en forma ascendente. Un descendente dando clic aquí. Hay que buscar ese método y ponerlo. Si tiene las tablas, por si acaso. Pero si no, se maneja así en, en forma de SQL. Y eso es mucho mejor, ¿No? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? No, entonces hasta ahí nos vamos a quedar por hoy día. Muchas gracias por su atención. No se olviden por favor de colaborar con el compañero que está necesitando. Y enviar al presidente su, 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 ¿Cómo es su colaboración? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge, Inge, creo que no me puso la participación. ¿Qué apellido eres? Pérez. Pérez. Ajá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, perdón. ¿Listo? Gracias, Inge. Bien. Hasta luego, nos vemos. Te olvido. Hola, Inge. Hola, Inge. Hola, Inge. Hola, Inge.